Hoy donde el señor del Olmo Vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango Si recuerda los nevares Santa María del Oro Donde usted mató a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto Y lo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años Como un sueño no recuerdo No entendí lo que pasaba Pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre Y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada Juan Evares me la roba Sé que no vas a creerme Pero así fueron las cosas Esperé veintidós años Para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio Y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre Yo también voy a matarlo Me apagué por esa culpa Diez años que estuve preso No me arrepiento de nada Porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre Son años que llevo muerto El muchacho como un loco Le pegó cuatro balazos Pero al caer ante el hombre Miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió Que a su padre había matado En Caborca la cosecha Sobre arenas del desierto Traigo mil quinientas libras Javier le dice a Florencio Calidad certificada Pero va a costarte un huevo Salazar trae mesa mierda Tú sabes que soy derecho El dinero no es problema Pero no me gusta el riesgo Si en Tucson tú me la pones Me podrás doblar el precio Quítale el nudo a la bolsa Y pásame una tarjeta Que esta lavada si pone Y la mente te despeja Voy a darme otra esquinita Ya está cerca la frontera Los T. Ryan y Jack Paguel Fueron los que Javier Sobornaban Sobornaban Eran gringos de la DEA Que les gustaba la lana Muy ansiosos por mirarlo En la línea En la línea lo esperaba Cien mil dólares fue el trato Por permanecer callados Tienen que burlar los migras Y los perros Inyectaron Les pasaron una dosis Y perdieron el olfato De cuando hablo con Florencio Tres días no habían pasado Cuando le entregó la carga Trabajó garantizado Porque siempre abren la puerta Cuando va a pasar el amor Les voy a hacer un encargo Le dijo el chaca a su gente Quiero lavar un perico Porque así lo quiere el cliente Al fin si llueve y me mojo También se mojan ustedes El mejor químico que haya Quiero que le ofrezcan todo Yo lo quiero trabajando Aquí en mi laboratorio Esas veinte toneladas Quiero convertir en oro Excelente residencia Llevo un ayer ojo y brindada Protección pa' su familia Por si llueve y sube el agua Porcentaje al comerciarla Cuando hay calidad Hay todo Yo ya tengo compradores Para manejar tres áreas Unos pagarán con yenes Otros marcos de Alemania Y las libras esterlinas Aquí en mi país se gasta De Japón me la pidieron Allá tengo que mandarla Son un poquito exigentes Pero tienen mucha gana También les gusta lo bueno Quieren de la causa El chaca Vamos a cantarles una canción De Nacho Hernández Flor Hermón Primero unieron la junta Y pegaron la carreta Fueron a traer Nopal Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Era Ezequiel coronado Y su hijo De quince años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado Iba el muchacho montado También llevaba pistolas Y treinta a treinta Plateado Cuando estaba ancha buscando Ezequiel Ezequiel Le dice a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo En el pueblo están mis enemigos Todo empezó en la cantina Era un día siete de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Junto con sus cuatro hermanos Aquí ha venido Aquí ha venido Ezequiel ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo aquí no te debo nada Ahora te me vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tu madre ya había muerto Tiene un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matan Puedes irte para bravo No digas quien fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cancún Ellos son mis enemigos Con pensamientos de un sabio Vivió siempre desde niño Con la junta y el arado Quería cambiar su destino Se dio cuenta que la siembra Era trabajo perdido Era trabajo perdido Debajo de un gran encirro Siempre se pone a pensar Casi no había cosecha Y la mandra Al de llorar Como era un gallo de estampa La crisis Pero los tiempos cambiaron Siempre pensó muy arriba Tuvo amigos poderosos Que le cambiaron su vida Tendencian el niño sabio Por su gran sabiduría Pero al correr de los años El niño sabio volvió Todo un hombre se oye derecho A sus padres visitó En su avioncito blindado Hoy vive con su familia Disfruta de su riqueza Ayudando al campesino Ayudando al campesino Y también a varias empresas Gracias a aquel niño sabio Que cortó varias cabezas Todos los que viven de él Lo admiran y lo protegen Aquel que fue un niño sabio La gloria se la merece Que ha rifado su vida Para ayudar a la gente Para ayudar a la gente La gloria se la merece En los cerros de arroyo He venido para verte Palabra de honor y que sí Tengo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo Que más pueda hacer por ti Si las estrellas del cielo Quieren hablar, querían Por mucho que te amo yo Tú me dieras un beso Sería muy correspondido Con tus caricias y amor Eres perversa Eres perversa hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acércate a tu pecho el mío Que abrázame, que hace frío La vida de la vida La vida de la vida Yres perversa hermosa Buena, ya me despido Mañana a la misma hora Ya nos volverás a ver Yres perversa hermosa Yres perversa hermosa Yres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acércate a tu pecho el mío Y abrázame, que hace frío Y así seré más feliz Leonardo tenía treinta años Cuando se fue de este mundo Cuando se fue de este mundo Estando lleno de vida Se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan De ese pesar tan profundo Era único en su familia No le gustó la pobreza Sus padres le aconsejaban No seas de mala cabeza El que anda mal, mal acaba Puedes tener la certeza Estando recién casado Renegaba de su esposa Tenía una novia muy linda En la ciudad de Reynosa Aparte de una querida Por si fuera poca cosa Sin despedirse de nadie Un día cruzó la frontera No más pa' ver a qué sabe Se casa con una buena Y se olvidó por completo De lo que dejó en su tierra Tenía suerte en los amores Y con nadie estuvo en grido Enamoró a una chicana Que no quiso compartirlo Para que no la engañara Le disparó cinco tiros Palomas que van del norte Si cruzan el río Bravo Díganle a toda la gente Que la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes Por ser tan enamorado En Sinaloa no dale Vengo cantando un corrido A un hombre muy respetado Por todo un reconocido Jesús Montaño su nombre Discarre el otro apellido Discarre el otro apellido Fotógrafo y periodista También jugaba a béisbol Conoció muchos trabajos Mucho dinero ganó Tenía muchos amigos De Sinaloa a tu sol Aquella tarde recuerdo Cuando su vida perdió En su troca se escuchaba Su canción la preferida Las parcelas de Mendoza Los llagas lo despedía La noticia dolió mucho Era un amigo especial Era un amigo especial Se escuchó la voz del norte Se estremeció el imparcial Que Dios lo tenga en el cielo No lo vayan a olvidar No lo vayan a olvidar Adiós padres y mis hijos Y también a mi mujer Esa calle del congreso Ya no se volveré a ver Naranjeros de hermosillo Siempre los recordaré Vayan batazos mil largos Vuelen y crucen la loma Que vayan al campo santo A cantarle las palomas No se olviden sus amigos Que es lluvia y montaña en Sonora Música 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 Juan sabía que por derecho no le podían hacer fuego Porque Eliazar era un hombre que no conocía el miedo Después de la balacera de aquella hora tan atroz Que a su alma pueda descansar con la justicia de Dios Águila real que volaste, no te canses de volar Anda a avisar a la piedra que mataron a Eliazar Voy a cantar un corrido porque ha llegado la hora De hacerles un homenaje a la gente jugadora Sus cuadras y sus caballos De mi estado de Sonora Las palmas del compaveto Su caballo en su novino También su cuadra adorada Con su famoso bambino Disculpen si alguno de ellos Se me queda en el camino Nos vamos a la Caitento Con su cuaco el vomitado También la cuadra chalino Con su yet tan afamado La Zamora y su princesa Nunca se nos ha olvidado Desacuadra los amigos Con su ciudad donde quiera Con su dieguas tan famosa La dama y la nopalera También con el tacubayo Como han ganado carreras La anciano y la Campo Dulce Cuadras bien reconocidas Vamos a la Cuadra Zoro La Londra y su consentida Esa cuadra sinaloense Tampoco no se me olvida Para mencionar a todas Más espacio necesito Nos vamos a Nabucco Porque el tiempo es muy cortito Que hay en la cuadra Menivi Encontramos al Gancito Que hay en la cuadra Y andale conpa vale Y dale al conpa Joder que se venga también Me gusta andar por la sierra y me creo que lo va a borrar Allá aprendí a hacer las cuentas, nomás contando costales Me gusta borrar la red, que tiene las pedrales Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapata, que llevan pa' el extranjero Que yo nace de mi barra, con con y te llevo regal Él tiene a mí, me acompaña, porque soy un gran amigo Maestro en la pista chica, además muy pre-sabido Él sabe que en esta chapa, no es bueno donar dormido Los amigos de mi padre Me alberan y me respetan Y en dos y trescientos metros, levanto las avionetas Por el negocio que tengo, donde quiera me paseo No me gusta presumir, tampoco me mire feo Ay, traigo un cuerno de chico, no lo traigo adentro veo Adiós tierra de solora, que si no lo hay durando De sonora y tan bonita, de agua te estás quedando Te quieren conocer, en cuáles te ando paseando Con el permiso de ustedes señores Voy a empezar a cantar Los hechos que sucedieron un día En la estación de San Blas Desde Caborca, su honor se vino Por el desierto de Altar En busca de quien matara a su hermano Por una deuda de azar Juan Villanueva es el nombre de fila De un sonorense cabal De con su rancho y su esposa querida Por una muerte venga Alguien lo vio por Santana y en hogares En su caballo veloz Amaneciendo llegó hasta Hermosillo Y hasta Ciudad Obregón En Guatabampo le dieron razones Un mayo de por ahí Estoy seguro que el hombre que busca Se fue para Nayarit Sin detenerse siquiera un momento Cuando su camino siguió Amaneciendo llegó a Caponeta Y por Tecuala pasó En la cantina frente de la plaza Al asesino encontró Y sin decirle ni media palabra Cuatro balazos le dio Con el permiso de ustedes señores Voy a dejar de cantar Los hechos que sucedieron un día En la estación de San Blas Del Pantera de Sonora Voy a cantar un corrido Hombre de mucho valor Muy astuto y decidido Es por eso que en Colombia El Pantera es muy querido Su pistola en la cintura Siempre la trae bien fajada Él sabe que en este mundo La vida la trae prestada Y en su chaleco antibalas Y en su chaleco antibalas Y en su chaleco antibalas Trae guardadas delgadas El Pantera de Sonora Es un gallo muy jugado Ya le han puesto varios cuatros Y de todos se ha burlado Porque el Pantera y su gente Traen puros carros blindados Y el famoso Bueno Palma Y Arturo el de Culiacán Son sus compadres del alma Y en ellos puede confiar Que aunque ande revuelta el agua No se ha sabido rajar Siempre se viste de negro Porque así le gusta andar Maneja muy bien los fierros Esa es su especialidad Se mueve bien por la sierra Y también en la ciudad Para defender su vida Para defender su vida Para sentirse seguro Carga una Browning 40 La R15 con su tubo También un cuerno de Sion Y el HK 91 Y el famoso Huerta Alma Y Arturo el de Culiacán Son sus compadres del alma Que en ellos puede confiar Y aunque ande revuelta el agua No se ha sabido rajar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Señores, no me avergüenza Ser nacido en un jacá Yo vengo de la pobreza Nunca lo voy a negar Sobreviví allá en la sierra Matando aunque otro animal Aprendí a domar caballos Después a volar aviones La navaja de los gallos Amarró como espolones No se me pongan muy bravos Esto no es pa' que se enoje Me gusta el aroma monte Por eso siembro y cosecho Hay que ser inteligente También caminar derecho El negocio es arriesgante Hay que rifarse el pellejo Tengo amigos descansando En diferentes estados Algunos por el gobierno Otros se me adelantaron La río mar lo recomiendo Ándense con más cuidado El hombre que trae guaraches El hombre que trae guaraches Correa Hay que aprenderle Nunca corte a los papaches Si su color es muy verde El hombre que es noble y manso No se le pasen de tu este Ya cayó el sol en los vidos Donde la palma se mece Adiós compa barbarino Donde quiera que se encuentre Aquí tiene a sus amigos Téngalo siempre presente Que cinco es mi comandante Del caso estoy cinco tres La carga llega a Reynosa Como a las cinco o las seis Trae a las ciento cincuenta La misma de aquella vez Después yo le echo un cincuenta Me está parando un catorce Y a lo lejos se divisa Que también se acerca un doce Yo ya no quiero más quince Aquí lo espero a las once No olvide que ese chilango Que ahora anda de punto rojo Conoce muy bien las claves Puedo ser allá en la bondojo Les puede dar el pitazo Y se nos cae el negocio No existe seguridad Con las claves que tenemos Todos las conocen bien Y así a nadie detenemos La clave del traficante Ni nosotros la entendemos Todas las ciento cincuenta Las claves conocen bien Y la que no sabe nada Es la buena y es la cien Cuando seis ocho en la casa Siempre no está tan muy bien El caso aquí terminó El caso aquí terminó Mi parcela está en Linares No siempre está en Linares Lo amo No siempre está en Linares No soy agua ni pescado, simplemente he trabajado, con entusiasmo y valor. Tengo un trabajo empezado, y otros que ya he terminado, y yo no tengo patrón. Como ven, la vida es una, humilde ha sido mi cuna, así nací triunfador. Pero el trabajo que tengo, cuando unos van, yo ya vengo y Arturo, me llamo yo. Me dicen el Botas Blancas, y mi nombre es revelado, en prensa y televisión. Si quieren ser mi amigo, mis manos las he tendido, para servirle Señor. Unos quieren verme muerto, otros verme prisionero, pero es muy grande mi Dios. Vengo alineando cabrones, que no han querido alinearse, ni hacer lo que ordeno yo. Pero ay, 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 qué bonita es mi tierra. Pero ay, 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 qué linda es su riqueza. Pero ay, 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 qué orgulloso estoy de ella. Mi trabajo no es correcto, y por nadie es aceptado, lo dice el gobernador. Y las leyes han cambiado, que policías y soldados, han entrado en corrupción. Pero el dinero que gastan, todos esos grandes jefes, se le debe algún patrón. Están esperando carros, voy a ir hasta Casarueva, sin decir de dónde salió. Les quiero hacer una fiesta, están todos invitados, no se ocupa recepción. Allá en los viejos corrales, entre arroyos y maizales, donde inicié mi labor. Con el Chacaz, Sergio Vega, bonito el de los cachorros, para escuchar su acordeón. Al pie del gran cerro viejo, allá en mi rancho, la palma, donde lindo sale el sol. Pero ay, 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 qué bonita es su tierra. Pero ay, 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 qué orgulloso estoy de ella. Del Pantera de Sonora Hoy a cantar un corrido Hombre de mucho valor Muy astuto y decidido Es por eso que en Colombia El Pantera es muy querido Su pistola en la cintura Siempre la trae bien fajada Él sabe que en este mundo La vida la trae pespada Y en su chaleco antibalas Y en su chaleco antibalas Trae guardadas Tres ganadas El Pantera de Sonora Es un gallo muy jugado Y en su chaleco antibalas Ya le han puesto varios cuadros Y de todo se ha burlado Porque el Pantera y su gente Trae puros tarros blindados El famoso bueno Palma Y Arturo el de Juliaga Son sus compadres del alma Y en ellos puede confiar Que aunque ande revuelta el agua No se ha sabido rajar Siempre se viste de negro Porque así le gusta andar Maneja muy bien los fierros Esa es su especialidad Se mueve bien por la sierra Y también en la ciudad Para defender su vida Para sentirse seguro Música Carga una Browning 40 La R15 con su tubo También un cuerno de Sion Y el HK 91 Música Y el famoso bueno Palma Y Arturo el de Juliaga Son sus compadres del alma Y en ellos puede confiar Y aunque ande revuelta el agua No se ha sabido rajar Música 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 Los gallos Los gallos ya no cantaban Pero ladraban los perros Música La muerte estaba citada Estaban cargados los fierros Música 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 No sabía que aquellos tres Eran pa' bajarlo al agua Música Pero ellos sabían muy bien Que pa' el guacho no eran cartas Y es que los alcanzo a ver Con el pulso y con su escuadra Música Música Batió aquellos gatilleros Pero hoy estaba rodeado Música Todos talaron sus cuernos Hasta haberlo acribillado Cayó con sus tenis blancos Y su cuernito dorado Música Se fue abrazando a la muerte Porque el valor le sobraba Aunque aquí no esté presente Los tres sienten su mirada Sufriendo andan porque quieren Música Nos curamos de volada Música 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 Es honor hasta Chihuahua Que se escuchen estos besos De Chihuahua rinco al paso Que están pagados el impuesto De Colorado a Montana Juan el Guero Juan el Guero ha arreglado esto Música Música Nunca hay que cantar victoria Cuando no se ha terminado El compadre El compadre Héroe a Meliades Que dice ande con cuidado No se confíe de nadie Que nos comen el mandado Música Las carreras y los gallos, al amarrar la al gano Nuevo México querido, en tus suelos canta un gallo Entre brinco y trampolines, se gasta mucho dinero Pero siempre habrá ganancias, para él y sus compañeros Con fe y con perseverancia, el trabajo está primero La yujol ya va a cargar, llegó al downtown de Montana Así se navega este hombre, temporada tras temporada Y abajo a toda su gente, hasta osa contar la lana Marca el teléfono aquí, y lo contesta la llave Toca un conjunto norteño, una banda sin parar Están cantando corridos, justo de mi compaguar Por el ruido de la cinta Por eso los descubrieron, estaban empaquetando En el aguaje del cerro, ni tiempo hubo de correr Cuando les cayó el gobierno Tenten en disparar, tampoco en escapar Tienes el jefe de todos, que me acerca para acá Voy a hacer unas preguntas, contesté con la verdad Desde cuando te dedicas A la gente a envenenar La cosecha sola compras, te enriqueciste por ahí Son tuyas todas las armas, le preguntó el oficial Todo lo que está aquí es mío, y no culpe a los demás Con veneno mexicanos, con gringos voy a tratar Pero si algunos la usan, yo no lo puedo evitar Pero al fin hay que arreglarnos Y quedar con amistad Solo no endereza el mundo Como le ayudan los demás Si me lleva el licenciado Con el juez se va a arreglar Ya no supen que quedaron Porque no escuché el final Pero fuimos a la cárcel A un amigo visitar Pero dijo un celador Ese hombre aquí no está No soy agua ni pescada Simplemente he trabajado Simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado Y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Como ven la vida es una Humilde ha sido mi cuna Y así nací triunfador Pero el trabajo que tengo Cuando nos dan Yo ya vengo Y Arturo Me llamo yo Me dicen el botas blancas Y mi nombre revelado En prensa y televisión Y si quieres ser mi amigo Mis manos las he tendido Para servirle Señor Para servirle Señor Unos quieren verme muerto Otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones Que no han querido alinearse Ni hacer lo que ordeno yo Pero ay, 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 ay Que bonita es mi tierra Pero ay, 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 ay Que linda es su riqueza Pero ay, ay, ay Que orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Que están estrenando carro Joyas y hasta casa nueva Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde inicie mi labor Con el chacaz Sergio Vega Juanito El de los cachorros Para escuchar su acordeón Al pie del gran cerro viejo Allá en mi rancho La palma Donde lindo sale el sol Pero ay, 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 ay Qué bonita es mi tierra Pero ay, ay, ay Qué linda es su riqueza Pero ay, ay, ay Qué orgulloso estoy de ella Señores, voy a cantarles Lo que en Reynosa pasó Lo que en Reynosa pasó En la colonia Longoria Este caso sucedió El día 15 de mayo Del año 65 Se agarraron a balazos Así lo marcó Así lo marcó el destino Música Eran las diez de la noche Cuando a tiro se agarraron Rogelio y un talupillo Y su sangre derramaron En la casa de Rogelio El lumbillo se informaba Como no lo conocía Por Rogelio preguntaba Quién era Rogelio Garza Quién era Rogelio Garza Y que si ahí se encontraba Música Como los hombres cabales Rogelio le contestó Yo no soy él Es mi hermano Déjame llamarlo yo Música Cuando Rogelio volvía Con su pistola en la mano Cuando la puerta entreabría Lupe le estaba tirando Música Se agarraron a balazos Se agarraron frente a frente Cayendo los dos heridos Y huyendo un carro de frente Música Adiós todos mis hermanos Adiós mi madre querida Yo ya me voy con Diosito Se me está yendo la vida Música Música Le piso la cola al gato Quería escuchar Quería escuchar su mahuido Música Le iban siguiendo los pasos A un hombre desprevenido El honchis iba muy cerca Le tocaron unos tiros Música En compañía de su esposa Su juera linda y querida Música Por las calles de Obregón Aquel hombre recorría Aquel hombre recorría Nunca pensó que en su pueblo Le quemaran su guarida Música Con rifles de alto poder Música Llamados cuernos de chivo Música Despedazaron el rostro De un hombre noble y querido Música Ay que tristeza tan grande Dicen todos sus amigos Un comandante de ley Por todos reconocidos Música Música Ayudo mucho a los pobres De todos agradecidos De donde fuera la gente Música Padre le eran bienvenidos Música Mayo mes tan inocente Tienes fechas respetadas Música Dieron muerte a un gran valiente Música En calle ya señaladas Música Acuérdense que la vida Música Pues la traemos prestada Música Adiós ciudad Obregón Música Tierra que me vio nacer Música Adiós mis padres y hermanos Música No me volverán a ver Música Ay les encargo a mis hijos Pronto lo verán crecer Música 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 Te vinieron a avisar hasta Reynosa Música Que el Macalel A mi padre Habían matado Música Y si quieres Conocer Los criminales Música Son los rinches Que comandan El condado Música Música La noticia Que me dieron Fue muy triste Música Lo mataron Por la espalda Pobrecito Música Lo metieron A su carro Y lo incendiaron Música Pa' que no les Descubriera Su delito Música 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 No sé dónde Ni por dónde Cruce el río Música Para ver lo que quedaba de mi padre Música Música Encontré Encontré su crucificín En la ceniza Música Y un anillo Que le regaló mi madre Música Música Encontré a los asesinos De mi padre Música Música En un carro Patrullando Música 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 Y los hice puros, pedacitos Tus cabezas me las traje pa' mi tierra Para escribir la canción que están oyendo Tuve que ser de la trama el personaje Y aprovechando y aquí me estoy despidiendo Solo de ida ajuste para el pasaje Estoy a punto de marcar mi retirada Y en esa caja de cartón mis pertenencias Con la cobija envuelta junto al sombrero Tan maltratada al igual que mi existencia Junto a ese perro que florento no me deja Entre las buenas y las malas va conmigo No se resigna y en su vez se le refleja Que la desgracia y mi dolor es el testigo Entre esas piedras van a descansar mis restos Los mismos que ellas en enero rocopetate Como no dejo para hacerla de cemento Mi pobre club yo la formé con istafiate Adiós amigos entre comillas les digo A estas alturas no se acuerdan cuando tuve Donde comprarlos al igual que los cariños Adiós caminos entre abrojos donde anduve Pa' que me lloran si yo sé que no me sienten Son pura farsa las gotas que caen de llanto Solo mi perro es el único que entiende Con sus oídos me refleja su quebranto Junto a ese perro que florento no me deja Entre las buenas y las malas va conmigo No se resigna y en su vez se le refleja Que la desgracia y mi dolor es el testigo Y entre esas piedras van a descansar mis restos Los mismos que yacen en el rocopetate Como no dejo para hacerla de cemento Mi pobre club yo la formé con istafiate Audiojungle 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 Uriah Jenga Audiojungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!